Hoy es un día muy importante porque desde la Municipalidad de Neuquén tenemos un compromiso con la educación. Y ustedes saben, apenas asumimos, tomamos la decisión de que en la ciudad de Neuquén, tengas la edad que tengas, podés estudiar y si estudiás, te queremos acompañar con el boleto estudiantil gratuito. Esto está destinado a estudiantes que cursen nivel primario, secundario y estudiantes que cursen nivel carciario y universitario. Les queremos anunciar a través de ustedes, a toda la ciudadanía y a cada vecino y a cada vecina que todos los que se vengan a inscribir o que validen la tarjeta del boleto estudiantil gratuito van a ser acompañados con un kit escolar. Es decir, nosotros no solamente queremos acompañar el traslado, el viaje, que llegues a tu colegio y puedas llevar adelante o alguna actividad de una tarea, de un trabajo práctico, te podés trasladar gratuitamente en la ciudad de Neuquén. Para eso hemos trabajado fuertemente el año pasado. Aún en pandemia, hemos desarrollado más de 30 puntos Wi-Fi gratis en la ciudad de Neuquén. Esto nos posiciona en la tercera capital del país, conectada para que esa herramienta hoy fundamental pueda tener cada estudiante para desarrollar una actividad, ya sea por Zoom o alguna actividad que tiene que ver con desarrollar algún trabajo práctico o consultar de manera gratuita vía web. La inscripción se va a desarrollar vía web, que en un minuto les vamos a mostrar un video que lo explica claramente, pero antes quiero contarles que cuando sumimos en el gobierno, el 80% de los trámites se realizaban de manera presencial. Hoy, luego de un año de gestión y mes, los trámites vía web son el 75% de las actividades que se hacen en la municipalidad. Esto habla de un cambio de paradigma, de una municipalidad moderna, planificada, participativa, y por eso lo queremos detallar.